Antes de comenzar quiero agradecerles por el enorme apoyo que está recibiendo este canal Estoy más contento que Apple declarando obsoleto al iPhone 5 Sé que muchos de ustedes no están aquí por la tecnología ni por los celulares Sino para reírse con las pendejadas que digo Y también sé que a muchos les molesta que prácticamente no hay un solo video en el que no mencione a Xiaomi Así que después de leer cientos de comentarios que me decían Les he hecho caso Por esto y porque hoy es domingo y la verdad no iba a subir nada Les traigo un video algo diferente y es un top de mejores juegos que corren hasta en el J2 Y hacía falta el chiste del J2, es algo típico de este canal Anteriormente ya había hecho tops de juegos, si quieres verlos te los dejo arriba en una tarjeta o abajo en la descripción Pero bueno sin más basura introductoria comencemos de una vez Si eres nuevo por aquí únete a la comunidad, únete al Team Resurrection Todos estos juegos me los recomendó mi amigo Neol Games En la descripción van a encontrar su canal Para los que les gusten los juegos vayan a seguir lo que sube contenido muy interesante Muy bien chicos y en el puesto número 10 nos encontraríamos con este juego Que se llama Zombie Shooter War War Style Battle Gun 3D FPS Evidentemente sus programadores no son las personas más creativas del mundo Ni tampoco los mejores para colocar títulos Este es un juego que básicamente es una fusión entre un juego de zombies y Halo Está de manera totalmente gratuita en la Play Store y al igual que todos los juegos de este top corre hasta en el J2 Vamos con el puesto número 9 ¿Qué clase de Subway Surf es este? En el puesto número 9 nos encontraríamos con un juego llamado Animal Adventure A pesar de que está en fase beta me han dicho que es muy bueno Tengo que advertirles que como está en fase beta puede ser un poco inestable y puede que presente más bugs que MIUI Si es que es posible eso Este es el típico juego de estar esquivando cosas y saltando al más puro estilo Subway Surf Pero esta vez con un animal Vamos con el puesto número 8 En el puesto número 8 nos encontramos a un viejo conocido Altos Odyssey Que por cierto yo lo incluí en un top que hice anteriormente Este es uno de los juegos más adictivos que existen Y consiste en ir bajando como un subnormal por una colina Mientras evitamos caer en los obstáculos y morir ¿Alguna vez quisiste manejar camiones o vehículos todoterreno? Bueno esta es tu oportunidad para que lo hagas en el celular Con el puesto número 7 que es un juego llamado Off the Road Como ya les dije este es un simulador de vehículos todoterreno Con unos gráficos la verdad bastante buenos y que se encuentra de manera totalmente gratuita Ahora en el puesto número 6 nos encontramos con uno de estos juegos que son estilo tocar Que son hechos para celular Carajo es que los shooters no fueron hechos para celular Este es uno de estos típicos juegos de música en el que tienes que esquivar obstáculos al ritmo de la música esta vez Y ahora en el puesto número 4 nos encontramos con un viejo conocido No, no un viejo lesbiano no, un viejo conocido Este es el Dead Tiger, quizá el juego de zombies más popular para Android De este no hay que explicar nada, simplemente es un juego de zombies y ya está Tienes que matar zombies y pues... Como todos los juegos de este top es bastante liviano No requiere conexión a internet y te corre hasta en el iPhone 4 Ah no mentiras en ese no Ahora en el puesto número 3 nos encontramos con un juego llamado Bullet Force Se destaca por tener unos gráficos bastante decentes y por su modo multijugador Cuenta con más de 18 millones de descargas y también lo corre hasta mi tostadora En el puesto número 2 nos encontramos con un juego que es de un tiburón que tiene más hambre que yo en estos momentos Aliménteme por favor Y se irá comiendo todo lo que se atraviesa en su camino, algo así como tu prima Y ahora en el puesto número 1 nos encontraríamos con un juego bastante interesante Es un juego de mundo abierto en el que tienes que matar arañas gigantes Tu madre venga mi madre venga perro Este juego es algo así como Minecraft pero con buenos gráficos Básicamente tienes que construir, vivir, matar arañas gigantes y otras cosas por el estilo Y bueno chicos hasta aquí el corto top de juegos Si la verdad creo que lo he hecho muy resumido porque yo no soy de los que les gusta hacer vídeos de 10 minutos Porque ustedes se aburren viéndolos y yo haciéndolos Así que nos vemos mañana con la programación habitual de crítica de teléfonos Déjenme en la encuesta que dejo en la parte de arriba de que quieren que trate el vídeo de mañana Nos vemos luego, cuídense y que no les vayan a regalar el iPhone 4 Si al igual que ellos quieres ser saludado en un próximo vídeo Simplemente debes seguirme en Instagram y estar pendiente a cuando diga que me envíen un mensaje Los primeros en enviarme un mensaje aparecerán en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!